Seguimos en la tarde de ATP a gozar. Saludito para Nati de Rafaela, para Mariela Alcano, para el Renault 12 no se mancha. Así era, por ahí, dice. Por un momento, amor, déjase celular, hablemos tú y yo, hay algo que anda mal. Sí, pa' gozar. Rafaela, saludito para la Peti ahí en Esperanza, para toda la gente en Embol. Saludito para Juanjo Seller, para toda la gente de Juanjo ahí, a Marcos Cobri. Muchas gracias. Tú y yo tenemos que charlar, amor, si ya no lo amas, ya no es hora de decir adiós. Cansado soy de verte todo el día, si el diente de tu seña a mí huele mal y no. No quiero seguir en tu parte de tu confianza, no puedo vivir en la duda que nos pasa. Ay no, ay no. Siento que de ti no recibo como antes el amor que en mí no la falta y tú lo sabes hoy. Ay no, por un momento, amor, déjase celular, hablemos tú y yo, hay algo que anda mal. Por un momento, amor, déjase celular, seguro estoy que no, así ya no va mal. Un saludo para Maru de Sunchale que nos está mirando ahí también. Para toda la gente de Ataliva, Rafaela, querido. Luchito Lencina, gracias, gracias. Para Priscila de San Justo. Así es. Cansado soy de verte todo el día, si el diente de tu seña a mí me huele mal y no. No quiero seguir en tu parte de tu confianza, no puedo vivir en la duda que nos pasa. Ay no, ay no. Siento que de ti no recibo como antes el amor que en mí no la falta y tú lo sabes hoy. Ay no. Leo, ¿cómo dice? Eso. Seguimos presentando. Esto es reggaetón lento. Al estilo de pasar. Muy pronto. Enseñen todo el día. Qué bien se ve. Me trae un loco sufrir y dura. En ese trajecito corto le queda bien. Combinado con su lítico lo está fe. Qué bien se ve. Me inotiza su cintura. Cuando bailas a los dioses la quieren ver. Ya no perderé más tiempo, me acercaré. No solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento. De esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento. De esos que no se bailan hace tiempo. Saludos para Noelia y de Pilar. Toda la gente de Pilar. No me alcanza el tiempo para mandar saludos. Marido Ariel, muchas gracias. Muchas gracias. Para Matías, Matías Maxi también. Muchas gracias por la buena onda. La gente del sonido. Muchas gracias. Qué bien se ve. Me trae un loco su figura. En ese trajecito corto le queda bien. Combinado con su lítico lo está fe. Qué bien se ve. Me hipnotiza su cintura. Cuando bailas a los dioses la quieren ver. Ya no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento. De esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento. De esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me gustó. La invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento. De esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento. De esos que no se bailan hace tiempo. Sigue, esto es pausar. Pueden encontrarlo a través de Facebook, Instagram, YouTube, a donde quiera. Muchas gracias. Gracias. Gracias.